Otra vez la mierda esa Aún no son las nueve, una española ¡Gref! ¡Pon un contador! Coin gratis Está muy sincronizado y eso me facilita todo No es que sea ciego, ¿sabes? Pero va mucho mejor ¡Gref! 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 Vale Vale, 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 vale Voy a ver el fluke, ¿eh? Voy a ver el fluke Concentración extrema Queda de jodido Vale Vamos a ver Concentración No me acuerdo ya de esta parte, ¿eh? Así que es Seguir el ritmo Giringa ¡Gいきasi! ¡Vamos! ¡Tchuke! ¡Tchuke! ¡Otro para la lista! ¡G Lif! ¡Let´s go! ¡Ya esta! Otro más.